¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información, pues el sábado pasado el entrenador de Cosa Azul, Raúl El Potro Gutiérrez, dio algunas declaraciones bastante polémicas en rueda de prensa, indicando que existen varios aficionados disfrazados de aficionados celestes. Esto tras las críticas que ha recibido él, así como todo el equipo, por los resultados poco productivos en esta presente temporada. Es por ello que la leyenda celeste, Carlos Cervosillo, se pronunció al respecto contestando el tuit que compartió El Potro, explicando el contexto de estas declaraciones. El mostillo respondió, Raúl, la mejor manera de que te apoye la afición, es entregando resultados, hablar menos y demostrar más. Te deseo mucha suerte, estás en una gran institución. Así se expresó, y es que lo dicho por la leyenda tiene todo el respaldo de la afición, y de muchos analistas en el gremio, pues de la única manera que El Potro, jugadores, así como la directiva, no reciban más críticas, es que hagan bien su trabajo. Pues si bien El Potro no cuenta con el mejor plantel, hay clubes con menor nómina, que están ubicados en una mejor posición de la tabla. Lo único que le queda al Potro es trabajar. Por último, y honrado a las críticas que está recibiendo El Potro, quien solo ha sumado un punto en los últimos tres partidos ubicando a Cruz Azul en el penúltimo lugar de la tabla, el día de ayer el hashtag fuera Potro se hizo tendencia en Twitter, pues un gran sector de aficionados no están conformes con los resultados que está entregando El Potro. Y es que en un análisis profundo, el entrenador de Cruz Azul aún no se ha ganado el mérito de ser respaldado ante todo, solo por clasificar a cuartos de final y perder tras un error suyo, al guardarse jugadores. Y ahora en esta presente campaña, en donde a Cruz Azul se le podría ver toda la garra del mundo, pero nulo funcionamiento y orden en el campo. Y es que como le han dicho algunos analistas deportivos, Cruz Azul es un club en donde se debe de entregar resultados de inmediato, sin tener un proceso de adaptación o paciencia, así es en un club grande. Es por ello que la presión que tiene El Potro, puede ir acrecentándose con el paso de las jornadas, si los resultados y el funcionamiento no acompañan. Azules, con esto me despido. No sin antes agradecerle su visita, e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo cracks, recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario. ¡Suscríbete!